que para las próximas semanas, recuerde usted, que estará los jueves a las 22 horas y los viernes en la primera emisión de Noticiete. Pero esta semana abordaremos un caso que para muchos era un secreto a voces. Dentro de una estética spa en el centro histórico de la ciudad, se cometía una serie de crímenes cuyos reportes podrían superar las 45 víctimas. Pues vea usted cómo los integrantes de esta estética se dedicaban a realizar los conocidos secuestros express, pero las víctimas tenían un patrón en común. ¿Cuál es? Conézcalo a continuación. Según el expediente en manos del Ministerio Público, al interior del Salón de Belleza, Nayeli's Beauty Spa, se cometieron varios delitos, entre ellos violaciones, robos y secuestros express. Pero las víctimas tenían un patrón en común. Preferían no denunciar por temor a ser estigmatizados, pues en muchas ocasiones con engaños y el ofrecimiento de servicios sexuales eran llevados hasta el local al interior de un centro comercial en la zona 1. La situación se salió de control, sacando a la luz la verdad de Estética Secuestros Express. Vamos a empezar por el día de operativo, fue el viernes 24 de noviembre del presente año. En horas de la mañana, la Fiscalía de la Mujer realizó este operativo en un centro comercial con el hecho de ubicar a las personas de las cuales ya se contaba con la orden de aprehensión por distintos delitos, entre ellos violación con agravación de la pena, robo agravado y plagio secuestro. Cuando se realiza el operativo, efectivamente, se logró ubicar y atender a cuatro de las personas que contaban con la orden de aprehensión, La captación de las víctimas se hacía a las afueras del centro comercial sobre la sexta avenida entre 12 y 13 calle, pero también afuera del local, ofreciendo inicialmente un corte de cabello con un precio promedio y además que traía incluido un premio o descuento para atraer a los caballeros a quienes también se les ofrecían masajes y servicios sexuales. Ya en el local, los presuntos delincuentes clasificaban a sus víctimas sobre la manera en la que los atracarían. Una vez los dejaban ir, era cuestión de tiempo para encontrar un nuevo cliente que terminara secuestrado y robado. Sin ninguna detención de parte de los hechores y pide a su familia que la trasladen a nuestro modelo de atención integral más inundicado en la zona 7, donde se le da toda la atención como víctima se le aplican los procedimientos médicos y psicológicos correspondientes y pues la víctima sale avante y da las declaraciones correspondientes y eso es lo que permitió a la Fiscalía de la Mujer ejecutar esas órdenes de atención. La persona que interpuso la denuncia, cuya identidad de género es femenina, asistió al modelo de atención para mujeres del ente investigador y de esta manera fue como la Fiscalía de la Mujer tomó el caso. Sumado a ocho denuncias más que se encuentran en manos de otra fiscalía, pero... ¿Quiénes son los estilistas capturados? ¿Qué servicios ofrecían para atraer a sus clientes? ¿Cómo seleccionaban a sus víctimas? ¿Cuál era el modus operandi? ¿Cuántas denuncias existen contra la estética? Secuestros Express Uno de los puntos importantes es que la identidad de género de la víctima es femenina, es por ello que la Fiscalía de la Mujer es quien toma esta denuncia en específico y con el testimonio la Fiscalía inició una investigación minuciosa para entender el objetivo de la banda de estilistas que era retener por horas a sus víctimas para lograr robarles fuertes cantidades de dinero. El hecho se da en julio del año 2022. La víctima estaba presente en ese local comercial cuando es captada por una de estas personas, la ingresa al local y bajo amenazas en un ambiente especial de este local pues la tuvieron retenida mientras que otros de los coautores le piden las tarjetas de débito y crédito para salir siempre dentro del centro comercial a extraer el dinero. Él les proporcionó los PINs correspondientes e inclusive creo que una tarjeta había como una... no pudieron extraer el dinero en ese momento regresan a que él haga una transferencia virtual la realiza y luego nuevamente extraen el dinero. En ese lapsus otro de los coautores está con él y con esta persona y ejecuta el acto de violación. Retomamos la presentación de la investigación periodística de la huella y vea usted que de los cuatro capturados por este caso tres fueron ligados a proceso por robo agravado y además de plagio o secuestro. El Ministerio Público deberá investigar este caso pero la cuarta persona se le agregó un delito y es el de violación porque vea usted la víctima logró identificarlo por el tatuaje que tiene en pantalla. Este corazón con una espiral fue lo que él recuerda de su violador lo describió ante las autoridades y al momento de su detención pues se logró establecer que efectivamente tenía este tatuaje que usted tiene en pantalla que junto a producción hemos encerrado en un círculo rojo y se logra apreciar. Pero vea usted que como parte de nuestro trabajo nosotros llegamos hasta el lugar porque la estética continúa operando con nuevo personal y vea usted cómo lo enseñamos en pantalla. ¿Cómo está el color? ¿Cómo está el color? ¿Cómo está? ¿Cómo está el color? ¿Cómo está el color? Muy bien, tenía usted las imágenes entonces nosotros llegamos hasta este lugar en donde fue evidente nuestra presencia por mucho que tratamos de disimularlo y ahí veía usted cómo esta persona le insiste a que el caballero que se ofreció a participar dentro de nuestro reportaje y le pregunta si se lo va a cortar o no de manera insistente ofreciéndole además que por 50 quetzales le podía cortar el cabello. Imagínese usted queda a su discreción y mucha precaución porque ellos operan normalmente entre la 12 y la 13 calle sobre la 6ta avenida del Centro Histórico. Aproficionado